¿Qué es el programa de formulación y ejecución de proyectos públicos? Un programa de formulación y ejecución de proyectos públicos siempre es una herramienta vital para que justamente el gobierno pueda echar mano a una de las mejores estrategias que se pueden desarrollar en el conjunto de las medidas que se tomen. Las políticas de gobierno de algún modo se traducen en proyectos públicos a través de programas de acción que permiten de algún modo valorar el horizonte de metas y de objetivos que el gobierno se propone durante su mandato. Ahora bien, para materializar o ejecutar obras y servicios presupuesto mediante y en beneficio de la población es absolutamente menester, es necesario que la preparación de estos equipos técnicos que van a llevar adelante y a cabo los proyectos públicos puedan trabajar en la formulación y ejecución de una manera en que puedan diversificarse y que puedan atender al presupuesto nacional. Gracias. Gracias.